¿Qué tal neurofans? Bienvenidos a otro miércoles de análisis en esta ocasión con el lenguaje corporal de Elizabeth Olsen. Hola soy César Ceballos, fundador de Umentory y ayudo a las personas a conseguir llevar sus habilidades sociales a otro nivel en 10 semanas o quizá menos con una metodología de alto impacto comprobada. El día de hoy analizaremos una entrevista publicada el 18 de abril del 2018, publicada por el canal de YouTube eCartelera o iCartelera, donde entrevistaron a Elizabeth Olsen y Paul Bitany, la bruja escarlata, edición en el marco de la película Vengadores Infinity War, donde les preguntaban sobre la posibilidad del rodaje en solitario del personaje de la bruja escarlata. Analicemos pues el lenguaje corporal de Elizabeth Olsen. Al principio de la entrevista Olsen está con las manos unidas cubriendo la zona íntima, eso nos sugiere inseguridad y poca confianza. Pueden ser factores externos o bien que se siente con ansiedad por la presencia de Paul Bitany. Por su parte el actor de visión, aunque tiene una postura relajada, sus manos se cruzan completamente al nivel de su muñeca derecha. Esto es indicio de que puede estar cerrado ahí a la conversación. Su torso parece dirigido a otro lado diferente al entrevistador. Pareciera que quiere salir o huir de la entrevista. Punto número uno. Risa y buen humor. Cuando Olsen dice que cree que su personaje tiene mayor control de sus superpoderes y cree que estará bien, a manera de broma, suelta una carcajada y voltea a ver a Paul. Este gesto es muy revelador porque pareciera que le tiene mucha confianza o bien busca su aprobación. El actor, por otro lado, responde con una amplia sonrisa, con una sonrisa escueta, dando asentamientos de cabeza. Acto seguido, Olsen se acicala el pelo. El significado de este comportamiento no queda de todo claro si es de estrés, provocada por la respuesta poco entusiasta de Paul, o si bien lo está cortejando. Al tocarse el dedo anular pareciera quitar el anillo. Incómodo anillo. Desconozco si sea un anillo de compromiso o algo más relacionado con su entonces pareja, Robbie Arnett. De ser esto cierto, sería un indicio que su relación con su entonces pareja no estaba nada bien. Y al parecer el cuerpo no puede mentir porque al año siguiente rompieron su relación. Después se cruza de brazos y aunque en este contexto y por la forma en que lo hace, pareciera más un adaptador o apaciguador. Es decir, más que cruzarse los brazos, se autoabrasa. Nota como acaricia ligeramente su antebrazo antes de poner sus extremidades ancladas. Cuando Paul habla es de notar la extrema atención que le presta Elizabeth a su compañero. Aunque sin una sonrisa y sin la dedo de cabeza que hemos visto en otros episodios, es difícil determinar si hay un gran interés en lo profesional o desde el punto de vista de cortejo. 3. Rapport. Rapport, mimetismo, oposición y espejo que Elizabeth adopta con sus brazos es muy parecida con la posición de los brazos de Paul. Refleja que la actriz siente gran afinidad por el actor. La mirada no cesa en todo el rato que el actor está hablando. 4. Mira la boca. Elizabeth Olsen lanza una mirada furtiva hacia la zona de la boca de Paul y acto seguido se muerde los labios de una manera muy discreta. Con los agrupamientos del lenguaje corporal que hemos visto de Elizabeth Olsen y en este contexto nos permite suponer que la actriz desea a Paul Bighamé. Baja un poco la mirada, quizá avergonzada, y queda reflexiva, pero su atención vuelve a cambiar cuando Paul se rasca y se acomoda el cuello. Pero dado la falta de contacto visual o la sonrisa del actor con Olsen, pareciera más un gesto de acicalamiento que sugeriría un lenguaje corporal de cortejo. Parece más que eso, que simplemente tenía comezón. 5. Mordisco. Después de casi tres minutos de interacción en la entrevista, Paul por fin hace contacto visual con Elizabeth con una sonrisa. Extrañamente, Olsen no devuelve la mirada y comenta, pero rascándose la cabeza con su mano derecha. Pero también aprovecha para descubrir su oreja. Nuevamente, la atención de Olsen la tiene Paul. En ese momento se apena, se moja los labios y los vuelve a morder por dentro. Por su parte, un indiferente Paul dice, refiriéndose a las películas que me han dado mucho. Sin embargo, su lenguaje corporal lo contradice. Al hacer un gesto de su mano dentro de su cuerpo hacia el exterior, lo que realmente piensa es que él le ha dado mucho a las películas, no a las películas a él. El movimiento comienza de sí mismo, se toca el tronco y se expande hacia afuera. 6. Acicaladores. Cuando Olsen menciona que le gustaría hacer una película en solitario con su personaje, en ese preciso momento, Vittany se toca el índice de los lentes mientras ella se da un ligero masaje reconfortante en la muñeca izquierda, para después protegerla. Esto puede ser un indicio de que no es gran entusiasta Paul de que hagan una película sobre ella, sino más bien de su personaje. Pareciera que tiene ahí algunos problemas. Protege Olsen sus sentimientos al proteger su muñeca. 7. Tocar. Cuando Elizabeth menciona la relación y conexión de los personajes, Vittany gira la cabeza y la mirada a su y a otro lado. Olsen no puede evitar hacer un contacto físico. Esto lo hace cuando menciona que le está dando el poder, refiriéndose a los personajes que interpretan. Aunque da la impresión que no lo llega a tocar realmente, parece que esto no le incomoda a Paul. La invasión a su espacio personal quiere decir que sí acepta que esté cerca. Aunque su lenguaje corporal no va más allá de querer cortejarla. Conclusiones. No sé ustedes, neurofans, pero de manera muy velada me da la impresión de que Paul Vittany le gusta a Elizabeth Olsen. Risa incómoda, el anillo, el rapor, mirar a la boca, mordiscos, acicaladores y una intención de toque la delatan. Por otro lado, y para variar, observo a un Paul Vittany concentrado a lo que van. Solo la entrevista. Solo unas cuantas veces tuvo un contacto visual con su compañera y parecía muy concentrado en el tema y no en ella. Da indicios de que no está interesado en la actriz. Ha sido coincidencia que en los últimos análisis que hemos visto, hay más indicios de interés en las damas que en los caballeros. Pero recordemos que todos estos episodios y videos y entrevistas, ustedes mismos no lo sugieren aquí en los comentarios del video. Neurotip. Estos siete comportamientos pueden ser también observados en hombres y pueden ser muy sutiles y pueden darte señales encontradas. Si dan señales encontradas, se entiende que la persona no está muy segura de cortejarte o tenerte como pareja. Y algunas veces dan indicios de cortejo y otras veces parecen desinteresados. Escríbeme en los comentarios lo que te pareció este episodio y no olvides de llenar la encuesta para saber qué temas quieres que hagamos en nuestros siguientes episodios. Si te gustó este capítulo dale like, suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Yo soy César Ceballos y te mando un abrazo y recuerda que siempre, siempre debes usar tus superpoderes de neurolenguaje para el bien. Si te quedaste hasta el final de este video, muchas gracias. Y aquí tienes algunas imágenes del mismísimo Cristiano Ronaldo cuando queda atraído y seducido por un edecano. Identificamos los indicios que vimos en el capítulo de hoy con todo el lenguaje corporal de Cristiano Ronaldo. Hasta el próximo miércoles.